Música Amigos de Emprendedores TV.P, tu canal por internet. Estoy en la grata compañía de Carlos Rodríguez. Él es consultor de marketing digital de Atash Media y está con nosotros justamente para hablarnos de la medición del éxito en las redes sociales. Seguramente ustedes, emprendedores, manejan, tienen un fanpage, pero quieren saber, o tienen una web, quieren saber exactamente cómo medir qué tan exitosos son manejando las redes sociales. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos. ¿Qué hacemos? Ok. Lo primero que tienen que entender es de que de un tiempo a esta parte hay demasiada, digamos, mi único modelo de medición de éxito en redes sociales, sobre todo en Facebook, es la cantidad de fans que yo tengo, ¿no? Es decir, mientras más fans tengo, se supone que soy más exitoso. Y eso no necesariamente... Eso no es real. Eso es cierto. Exacto. Eso no necesariamente es así. De hecho, hay empresas que se dedican a publicitar en Facebook con el único objetivo de crecer fans. Tienen objetivos de crecimiento de fans. Yo quiero lograr tanto fans al año. Pero se olvidan, digamos, de otro tipo de métricas que les pueden servir o que les pueden ayudar a medir si ese éxito es real o no. No, digamos, yo hablar solo de fans como una medición de éxito es como que yo tener una tienda y por cada persona que pasa yo decir que por eso soy exitoso. Pero al final no estoy aportando nada directamente al negocio. O sea, lo que debemos buscar es que ese fan, cierto, seguidor, se convierta en un cliente. ¿Esa es la idea? No necesariamente, digamos. A ver. Todo negocio normalmente tiene tres objetivos. Porque todos queremos vender. Ese es nuestro objetivo. Exacto. Un objetivo es ganar dinero, que es vendiendo. El otro objetivo normalmente de todo negocio es ahorrar dinero. Entonces, ahí es donde Facebook también puede entrar. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo utilizan como un tema de soporte. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí una llamada telefónica? Entonces, hay empresas que miden y dicen, yo, bueno, yo tengo un staff de gente o tengo, si estoy contestando al teléfono, dividen el tiempo de la llamada de la persona y todo. Dicen que ahí me puede costar tres soles cada llamada. Ok, pero si alguien me pregunta en Facebook y yo le contesto ahí mismo, es mucho más económico. Entonces, ese es otro de los objetivos normalmente que se tiene. Perfecto. Y el otro es para allá, cuando no hablamos de pymes, sino de empresas mucho más grandes, es mejorar el valor de la marca. ¿Qué tiene que ver con qué tanto interactúan conmigo, qué tanto hablan de mí, qué tanto hablan positivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente... Todo aquello que le da valor. Sí, exacto. Cualquier cosa que le des de valor debe ser un objetivo. Entonces, lo primero que tiene que tener en claro si yo voy a entrar a cualquier red social es el objetivo que tengo ahí. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr al final? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos consultoría de empresas y hablo de empresas no solo chicas, sino grandes. Y, primero, ya están en redes sociales, ya tienen un montón de fans y me dicen, bueno, ¿y ahora cómo digo que eso es rentable? Y digo, pero el problema es que lo he hecho otra vez. O sea, primero tú diste ver el objetivo y de ahí ver cómo la red social me ayuda. Primero está en la red social, hacer un montón y después de eso ver qué hago para que eso aporte al negocio. Y, justamente, ¿qué herramientas debemos tener en cuenta para lo que tú dices? Ok, hay varias formas de medir. Hay tres o cuatro métricas, digamos, que son básicas y que son importantes para medir en redes sociales. Lo primero es el engagement rate, que básicamente es la cantidad de fans que yo tengo entre la cantidad de fans que interactúan conmigo. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo publico un post en Facebook, ¿cuántas personas me dan like? ¿Cuántas personas comentan? ¿Correcto? ¿Cuántas personas lo comparten? Entonces, todo eso de ahí es un porcentaje. Lo que quiero decir es que si yo tengo mil fans, lanzo un post y 100 personas lo comparten, mi engagement rate es de 10%, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es una de las formas de medir qué tan bueno o qué tan fiel es mi público. ¿Por qué? Fidelidad. Sí, es una forma de medir fidelidad y es una forma de medir compromiso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Engagement es eso. Exacto. Porque yo puedo tener, imaginemos, un sitio web de 100 mil fans, pero si yo publico algo y solo 100 me contestan, es decir, yo tengo muchos fans, pero, oiga, esos fans no están interactuando conmigo. Yo necesito que esos fans interactúen conmigo para que sean fieles a mi marca, para poder acercarme hacia ellos. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tienen que medir. Perfecto, muy bien. Otra de las formas de que se tienen que medir es el People Talking About This, que es una medio raro, es P-T-A-T. Y si ustedes entran a su cuenta de Facebook, normalmente cualquiera que tenga una página de Facebook, digamos, de empresa, va a ver que hay algo que dice, hablando de esto y hay una cantidad de personas. Esa es otra métrica importante porque te dice cuánta gente está hablando acerca de tu marca. Ahora, eso de ahí no solo mide los que son tus fans, sino ya mide todos. Es decir, si tú me compartiste a mí el post y yo también lo vi, yo también leí like, estás sumando al People Talking About This. Que no necesariamente sean tus seguidores, ¿no es cierto? Exacto. La diferencia con el engagement rate es que no solo dice los que son tus seguidores, sino los que no son tus seguidores, pero a través de otro que lo ha compartido, tú también lo ves. Ajá, interesante. Pero, ¿cuál de esos dos indicadores es más real o me dice algo más? En realidad son diferentes. ¿Miden dos cosas diferentes? Sí, miden dos cosas diferentes y miden dos objetivos diferentes. Normalmente, por ejemplo, una empresa que es conocida en el mercado, una pyme o ya una empresa más grande, lo que va a querer medir es el People Talking About This porque va a decir cuánto hablan de mi marca. Es decir, digamos, si yo soy una empresa de seguro, si yo soy un banco, me interesa mucho cuánto están hablando de mi marca. Que vaya creciendo ese número. Exacto, que vaya creciendo y de ahí hay otras métricas que es más profundo porque yo puedo hablar, pero puede ser bien o mal. Entonces, cuando yo tengo una cantidad, yo sobre eso tengo que analizar y ver cuántos hablan bien y cuándo salen mal. Si yo soy una pyme, el People Talking About This no es algo que me importe tanto, sinceramente. Me interesa más el engagement rate. ¿Por qué? Porque normalmente las pymes tienen grupos de fans chicos, es decir, mil, dos mil, cinco mil. Entonces, de esos cinco mil, cuando yo publico algo, ¿cuántos están enganchados con mi publicación? Perfecto. Entonces, ese es el engagement rate. ¿Qué otros indicadores? Existe otro indicador que es importante que está dentro del mismo Facebook que se llama Alcance también. Que implica cuánta gente vio tu post. No necesariamente le dieron click, no necesariamente le dieron like, quizás no hicieron nada. Pero, por ejemplo, el Facebook Insate dice, tú has llegado potencialmente a esta cantidad de gente. Lo que implica que esta cantidad de gente, por lo menos haciendo scroll, vio tu publicación. Ellos lo miden por la cantidad de segundos que te quedas haciendo scroll en un sitio. Entonces, ok, yo puedo decir, sí, está dentro de estos objetivos. Y el otro objetivo que tiene que ver mucho con un tema comercial es la conversión. Es decir, ok, yo lancé una publicación, pero esa publicación, ¿para qué era? Ah, yo quería, ¿sabes qué? Que alguien se suscriba en un formulario. Ok, ¿cuántos se suscribieron al formulario de tu cantidad de fans? Igual, si yo tenía mil fans y de ahí diez personas han suscrito, ok, mi porcentaje de conversión es del 1%. ¿Y eso a través de qué indicador? Eso ya no está en el mismo Facebook. Depende mucho. Normalmente cuando yo lanzo una publicación comercial, yo les envío a una página web, a mi propia página web. Entonces, ahí hay otros sistemas ya como Google Analytics o diferentes sistemas que te dicen, ah, mira, de Facebook llegaron cien y esos cien llegaron el formulario diez. Entonces, yo digo, tengo mil fans. De esos mil fans, cien dieron click. Exacto. Y esos cien que dieron click, diez se registraron. Entonces, ya tengo todo el embudo y sé desde el fan, la cantidad de fans, la cantidad de gente que dio click y la cantidad de gente que se registró o que compró o que hizo lo que yo quería que haga. Perfecto. Es otra métrica bastante interesante. Así es. El Facebook Insights. El Facebook Insights ya no es una métrica. De hecho, algo que yo te comentaba antes de comenzar, existen herramientas para medir todo esto que les estoy comentando. Una es el Facebook Insights. De hecho, cualquier persona que tenga una cuenta en Facebook corporativa, digamos, una cuenta de Facebook a nivel de empresa, tiene una opción llamada Facebook Insights, donde te dan toda esta información que yo les estoy diciendo, exceptando el tema de conversión, obviamente, porque está fuera de la web, está puesto ahí. De hecho, te dice la cantidad de fans que tienes, las edades que tienen estos fans, cuáles están enganchando más. Y, de hecho, ya se puede comenzar a segmentar. Es decir, yo tengo mejor alcance o mejor enganche con los que están de 18 a 25 o tengo más alcance con los que están de tal a tal edad. Entonces, todo eso se puede medir. Muy bien. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy bien. ¿Dónde te ubican, por favor? Bueno, el blog es blog.attachmedia.com y el sitio web attachmedia.com y la cuenta de Twitter. De hecho, nosotros no tenemos cuenta de Facebook. No es parte de los objetivos. Que es igual, arroba attachmedia, ¿no? Muy bien. Nos pueden ubicar. Muchas gracias. Gracias por los datos. Gracias por la información. Así que, emprendedores, ya saben qué hay que hacer para medir exactamente qué nos conviene. Muy bien. Amigos, una pausa. Volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!